El valor normal del índice de masa corporal en las personas es de 18 a 25, pero a partir de 25 hasta 30 estamos hablando de un sobrepeso. Si tú comes más de lo que quemas, se va a ir acumulando en el cuerpo. Tratar de hacer un plan de alimentación bien saludable, en lo que incluye disminuir azúcares y carbohidratos, es bien importante. Hablemos de salud y belleza. Este miércoles a las 11.30, 10.30 Centro, por BEMI. Televisión diferente. Televisión diferente.